A continuación, tiene la palabra el excelentísimo presidente del Senado, don Pedro Rollán Ojeda. Muy buenas tardes. Venir a Ceuta es venir a casa, venir a Ceuta es una apuesta segura, venir a Ceuta es un momento para el disfrute y para llevar en el corazón un día tan entrañable como es el que es, el día en el que hace ya algún tiempo decidieron concederse la capacidad del autogobierno al que anteriormente se ha hecho referencia. Quiero, en primer lugar, trasladar lo que sentía, además de algunas palabras que he tenido la oportunidad de escribir. Tierra fecunda. Eso es Ceuta. Una tierra fecunda en donde se ha puesto de manifiesto que pese a poco más de 20 kilómetros de extensión y una parte notable ocupada por esas montañas características, en el que no disponiendo de una población que se pueda medir en millones, hemos contado con tres magníficos embajadores que son tres razones más para visitar esta maravillosa tierra. Como ha sido la coral Andrés del Río, como han sido las dos piezas que ha llevado a cabo Francisco Manuel Ruiz o como la interpretación a piano del jovencísimo Jorge Mena Llorente, que con doce años se ha convertido por derecho propio en todo un virtuoso de la música. Reconocer el acierto por parte del jurado a la hora de conceder a todos y cada uno de los cuatro instituciones y a título personal, también dos títulos a título póstumo, en el que se pone de manifiesto el que Redouan Ben Zahour ha sido capaz de recoger imágenes del presente para que los que hoy estamos aquí tengamos la oportunidad de disfrutar con la realidad. La realidad recogió instantáneas en el pasado para disfrutarlas en el presente y compartirlas en el futuro. También felicitar, en este caso, tanto al hermano como a los hijos, en ese emotivo momento en el que han subido al escenario, la figura de José Miguel Antúnez, que igualmente también a título póstumo, se ha puesto de manifiesto algo común a ambos ellos, su amor, su pasión, su entrega por esta maravillosa tierra. Por supuesto, reconocer también el trabajo encomiable que realiza el Cuerpo de Instituciones Penitenciarias de Ceuta, al objeto de llevar a cabo no solamente el cumplimiento de una pena, sino algo mucho más importante, como es la reinserción y poder disfrutar de todas y cada una de las personas nuevamente en la sociedad, una vez cumplidas las penas. Y, por supuesto, también al excelentísimo señor don Marcos Iago, comandante general de Ceuta, porque, aunque él, como buen soldado que decía, es a título personal el que recoge tan importantísima distinción, ha tenido la enorme generosidad de poner en valor el trabajo de todos y de cada uno de los militares que han estado prestando servicio a España y haciendo una distinción también de los que hoy, lamentablemente, no se encuentran entre nosotros porque perdieron su vida en acto de servicio. En Ceuta las distancias no se miden en metros, las distancias se miden en minutos. Y voy a compartir con ustedes esa aclaración. De las veces que he tenido la oportunidad de visitar Ceuta, cuando voy en compañía del presidente Vivas, es muy difícil dar tres pasos si que un vecino no se pare para trasladarle una petición, para reconocerle la atención, para poner en valor las soluciones que ha ido implementando a lo largo de este tiempo. Y, desde luego, para un servidor público es absolutamente reconfortante estar en presencia de otro servidor público que está muy, muy, pero que muy pegado al terreno. Por tanto, presidente, le felicito y le animo a seguir desarrollando con la misma ejemplaridad, compromiso y tesón esa ardua labor a la que hacía referencia anteriormente. ¿Por qué? Cuando alguien tiene la oportunidad de intervenir, parece oportuno argumentar o justificar el porqué. El Senado, al igual que en el Congreso, sede de la soberanía nacional, tiene la singularidad de ser la Cámara de Representación Territorial, es decir, de ser la casa de todos y de cada uno de ustedes. Y, al igual que he tenido la oportunidad de acudir a otras citas de otras comunidades autónomas, siempre he querido estar presente en esta ciudad autónoma. Desde el Senado, una institución comprometida con todos los ciudadanos de España, mostramos así nuestro apoyo y mostramos también nuestro debido respeto. Nuestro rebido respeto a una seña de identidad que a lo largo de los siglos ha sido capaz de vivir en armonía, en respeto y en concordia y siempre intentando encontrar un punto de equilibrio para dar satisfacción y para dar oportunidad y encaje a todas y cada uno de los que han decidido vivir aquí. Y, siempre que podemos, estamos donde tenemos que estar y tenemos que estar también donde consideramos que resulta más oportuno y más necesario. Lo decía el presidente Vivas, Ceuta es España y España es Ceuta. La historia de España no se entiende ni se puede entender sin Ceuta, por lo que ha aportado, por lo que aporta y por lo que va a seguir aportando en el futuro. Ceuta es pasado, es presente y es futuro de España. Es pasado, es presente y es futuro. Y hemos tenido la oportunidad de comprobar a lo largo de las últimas décadas la profunda transformación y mejora que ha tenido esta maravillosa tierra. Las razones esgrimían a estos tres magníficos embajadores que han tenido la oportunidad de deleitarnos con su música. La gastronomía, la cultura, la tradición, el punto de encuentro, el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico, todas estas son tan solo algunas de las razones por las que merece la pena visitar, disfrutar, vivir y emprender en Ceuta. El que Ceuta se haya convertido en un corto espacio de tiempo, en un referente en los nómadas digitales, nos hace ver la nueva Ceuta, la Ceuta del siglo XXI. Es una Ceuta con retos, sin duda, a los que me referiré más adelante, pero sobre todo también con oportunidades. Es la ciudad de las cuatro culturas y es un faro de prosperidad, de libertad y de progreso en el Mediterráneo. Y como decía y reitero, se pueden sentir especialmente orgullosos de ser un referente de convivencia entre culturas y religiones. Es tan española como la que más. Y esta es también una seña de identidad de los ceutís. En mi primera visita dije que Ceuta comparte el kilómetro cero de España y cada vez que lo visito me reafirmo más en esa convicción. Se nota de corazón como Ceuta respira y palpita con fuerza, como bien ha apuntado el presidente Vivas. Y al igual que el resto de autonomías y también de la ciudad autónoma de Melilla, Ceuta está plenamente integrada en la estructura autonómica del Estado. Forma parte de los órganos más importantes de la nación, como por ejemplo la conferencia de presidentes. Por cierto, una conferencia de presidentes que estamos dispuestos a acoger una vez más en el Senado, como ya ha tenido lugar en anteriores ediciones. También en el Senado, especialmente a través de dos senadores ceutíes, tenemos muy presente esta tierra y a sus gentes. Puesto que dan traslado y elevan la voz de todos y de cada uno de ustedes en la Cámara Alta, trasladando las inquietudes, los anhelos, señalando los problemas, pero también elaborando propuestas. Dando, consiguientemente, una mayor visibilidad. Porque si bien es cierto, y no podemos obviar la realidad, que hoy, lamentablemente, se está viviendo con la presión migratoria, no menos cierto, es todo lo que he indicado anteriormente, que Ceuta es mucho más y que Ceuta merece la pena. Ceuta forma también parte de la Comisión General de Comunidades Autónomas, en el que el presidente Vivas ha tenido la oportunidad de participar y de defender los intereses de esta maravillosa tierra. Y en esta legislatura, además, se ha constituido por primera vez una comisión mixta del Congreso y del Senado para tratar de manera específica los asuntos relacionados con Ceuta, con Melilla y con las islas, en las que una senadora ceití hoy aquí presente es la vicepresidenta de la misma. Por otra parte, también quiero aprovechar para recordar que la Constitución española recoge la importancia de esta tierra. Le reserva la posibilidad de convertirse, de desarrollarse aún más, si quiere, en una comunidad autónoma. Y cierto es que con las capacidades de autogobierno se dio un paso de gigante y se puso la primera piedra para conformar unos sólidos cimientos de transformación, de mejora y de oportunidades. Por tanto, Ceuta tiene el mismo rango y la misma consideración que el resto de comunidades autónomas que conforman España. No se trata de ser más, ni se trata de ser menos. Se trata de ser igual. Así lo indica el artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y también el 139, en el que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Por tanto, un español de Ceuta es tan español como los que viven en el resto de cualquier comunidad autónoma. Creo que merece la pena también destacar alguna cuestión que tiene su importancia y que también recoge la Constitución española como ley de leyes, de manera muy específica en lo que se refiere a la solidaridad. El artículo 2 establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, la patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Y aquí viene también lo importante y la solidaridad entre todas ellas. En este sentido, el propio presidente también lo indicaba en sus palabras, es necesario hacer frente a los retos y a los desafíos actuales donde una política de Estado con mayúsculas es absolutamente crucial, donde todo el mundo aporta en función de sus capacidades por el bien común de España, que es lo mismo que hablar por el bien común de Ceuta, donde todos sumemos como conjunto y donde nadie reste. Hemos comprobado a lo largo de los últimos siglos que caminando juntos hemos sido capaces de superar los mayores retos y las mayores adversidades. Aprendamos de la lección que nos lleva dando la participación de esta nación con cinco siglos de historia a nuestras espaldas. No me quiero ostentar mucho más, sino trasladar que en estos momentos que son difíciles y que son complicados, porque estamos hablando de sufrimiento, de desesperación, de pérdida de vidas humanas, es cuando se lanza una llamada de socorro desde una región, desde una tierra española. Y es ahí cuando más se debe demostrar esa solidaridad, llevando a cabo las medidas y políticas de Estado que sean necesarias, dotando de los recursos económicos suficientes, hacerlo en tiempo y en forma, dar participación a todos los que tienen algo que aportar, a todos los que deben participar en la consecución de este reto. Por esa razón, yo creo que es importante el que tenga lugar, me atrevo a decir, la conferencia de presidentes, en donde, desde el liderazgo del gobierno de España, con la participación de todos y de cada uno de los gobiernos autonómicos, se pueda llevar a cabo un gran acuerdo, un gran acuerdo al margen de las siglas políticas, un gran acuerdo, como decía el presidente Vivas, que vaya más allá de las siglas, para que, independientemente de quién tenga la responsabilidad del gobierno, sea esta una política de Estado. tenga una continuidad en el tiempo para no desfallecer, para que cada uno de los respectivos gobiernos sea correa de transmisión y, de una vez por todas, se pueda garantizar el que las personas no tienen por qué perder la vida en los trayectos, en busca de una esperanza, de un horizonte, de unas mejores condiciones para sus seres queridos, que se pueda hacer de una manera reglada, ordenada, conforme a la ley, siguiendo los parámetros y las directrices que se marcan desde las altas instancias europeas, porque Ceuta es la frontera de España y la frontera de Europa y no se puede comprender la solución al reto que tenemos ante nosotros sin el compromiso, sin la determinación de todos y de cada uno de los actores, en donde es muy importante también cuidar los mensajes para no generar efectos que no son deseados. Y porque, sinceramente, creo que Ceuta merece la pena. La españolidad de Ceuta ha quedado demostrada desde el minuto uno de la concepción de España como nación, porque merece la pena no solamente proteger, participar, difundir las bondades de este maravilloso territorio, de esta tierra, de sus gentes, sino el hacerlo también en armonía, sin aspavientos, sin incrementar tensiones que nada suman y que posiblemente restan. Porque merece la pena trabajar por Ceuta, por los ceutíes, y hacerlo con la mano tendida, con el diálogo y con el consenso por bandera y dispuestos a aportar todos, absolutamente todos, un pequeño granito de arena para continuar haciendo de Ceuta la autonomía próspera y pujante que es, porque ninguna amenaza puede condicionar ni lastrar su futuro y porque estoy convencido que gracias a su buen hacer, que gracias a su esfuerzo y que gracias a su generosidad así será. Muchas gracias, feliz día de Ceuta, viva Ceuta y viva España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!